Bueno, estamos de regreso. Está con nosotros el Capitán Armando Montiel Sánchez, él fue miembro del Ejército Mexicano, Capitán del Retiro. Y bueno, usted vive en Celaya y allá ha desarrollado actividades profesionales. Varias de ellas sabemos que lo han vinculado con organismos de la sociedad civil que participan en contribución con el gobierno, como Consejos de Seguridad, órganos ciudadanos de seguridad. Y en ese carácter le pedimos que viniera a platicar con nosotros, porque estamos urgidos de que gentes que sepan del tema puedan arrojar algunas luces sobre lo que está pasando. Los que somos legos vemos las cosas con preocupación, pero luego cuando nos preguntan qué hacer, bueno, pues aquí hay gente que sabe, hay gente, hay expertos que sí conocen de este tema. Así que yo le agradezco mucho que nos haya aceptado esta invitación a platicar, Capitán. Hombre, muchas gracias, lo hago con mucho gusto y agradezco la invitación. Claro que sí. ¿Usted es de Guanajuato? No. ¿Pero hace cuánto que viví aquí? Tengo ocho años ya aquí en el estado de Guanajuato. Entonces usted ha apreciado muy bien cómo pasamos de una situación de tranquilidad. Sí, cómo no. Incluso cuando otros estados del país vivían situaciones conflictivas, aquí parecía que estábamos lejos de todo eso. Un poco como dicen los yucatecos, si el mundo se acaba yo me voy a Mérida. Bueno, aquí estábamos en Guanajuato, vamos a vernos así. Y de pronto se nos vino una situación como la que antes solo leíamos en los periódicos o veíamos en los noticieros de televisión. Con ejecuciones cotidianas, con ataques masivos que impactan en la tranquilidad de la gente, que ocurren en momentos y lugares en los que cualquiera podría ser objeto, estar en un mal lugar y bueno, o ser testigo o ser víctima de una situación que nunca se esperó vivir. ¿Qué le dice todo esto? ¿Por qué ha pasado todo esto desde su punto de vista? Mira, en el transcurso de este sexenio, si bien es cierto, ha llegado mucha inversión, mucho atractivo económico. Tenemos, digamos, en eso casi una década, más o menos, creciendo con inversiones extranjeras. Pero vamos a entender que la delincuencia ha evolucionado, evoluciona de acuerdo a cómo evoluciona la economía. Dígame, ¿esto es un atractivo? ¿El crecimiento de la dinámica económica de Guanajuato es un atractivo para los grupos delictivos? Claro que sí, claro que sí. Van creciendo las ciudades, hay una explosión demográfica y los problemas también van creciendo. ¿Por qué nos está asustando? Porque la sociedad no ha evolucionado, no hemos tocado los temas de seguridad como tal. Queremos seguir viendo ciudades pequeñas, seguimos apostándole a programas que en su momento tuvieron éxito, pero no han tenido esa evolución que ha tenido la sociedad. Por ejemplo, nuestras corporaciones policíacas, ¿no han crecido al ritmo de la exigencia que plantea la dinámica? Yo lo veo que no. Necesitamos crear nuevos modelos policíacos a nivel municipal que estén de acuerdo a las ciudades como han ido avanzando. Tenemos la preocupación de policías municipales con falta de capacitación. No se le ha invertido a nivel municipal. Entonces no trabajamos la prevención. La seguridad, y lo voy a poner como una empresa. Nosotros somos los consumidores de la seguridad. Nosotros estamos los ciudadanos gritando que no me siento seguro. Si el gobierno a mí me trae una estadística, por más que bajen sus números, yo no la voy a sentir. A ver, pero no está pasando. Las estadísticas oficiales nos dicen todo lo contrario. Es más, ya ni siquiera tienen ese pretexto, ¿no? Me sigues vendiendo programas, la idea de programas que no han dado el resultado que se esperaba. Que puede ser, hemos estado estudiando lo que es el programa Escudo, que ha tenido buenos resultados. ¿Usted cree que sí? Que ha sido muy bueno el programa Escudo. Ahorita me platica de eso porque yo no soy un escéptico. No hemos sentido la sociedad. No se ha sentido en la sociedad. Mientras no se sienta en la sociedad las estrategias en materia de seguridad, mientras no hagamos que la sociedad participe, difícilmente vamos a poder cambiar esa perspectiva. Es así de sencillo. Podemos tener, los números pueden variar, pero si la sociedad sigue percibiendo falta de estrategias que le permitan estar tranquilos, esto no va a tener solución. Evidentemente el tema de ejecuciones, homicidios dolosos, sí ha crecido. O sea, tenemos cifras no vistas, ¿no? Ahí sí no puede haber ni siquiera un intento de barnizar las cifras. No, no se puede. No se puede. Mira, entendemos que todo es ámbito de competencia. Pero si a un lado a eso, vuelvo a lo mismo, dejamos a la sociedad a un lado, no le hacemos que participe, no le hacemos entender lo que es en sí el combate a la delincuencia organizada como tal, difícilmente vamos a hacer bien visto cualquier estrategia. Y lo voy a poner ahorita, si me lo permites, el tema del campo militar que se está haciendo, la policía militar. Permítame, antes de entrar a ese tema, vamos a acabar con escudo. El programa escudo. Déjame decirle algo. Si cuando se presenta el proyecto escudo, comprar cámaras, comprar arcos carreteros, se ofrece que esto va a ser una vigilancia en Guanajuato permanente, intensiva, exhaustiva, que esto le va a dar muchos elementos al Estado para actuar, a las corporaciones policíacas para prever, para probar, incluso cuando se cometan delitos, porque va a haber testimonios grabados, etc., para ayudar en las investigaciones. Pero luego a la hora que se concreta la adquisición de esto, se ocultan los datos, el gobierno decide reservarlo. No hay ahí una especie de traición a la sociedad. Le digo, le voy a ayudar con sus problemas, pero déjeme a mí saber cómo. No le comparto la información. No es como tratarnos como niños, no como una sociedad madura. Dentro de lo que usted dice, vamos a involucrar a la sociedad, también estaría la parte de decir, te voy a decir cómo voy a hacer las cosas, a quién le voy a comprar, por qué va a costar tanto. A fin de cuentas es dinero público, ¿no? Y yo me iré un poquito más allá. A ver, fíjame. El 80% en el resultado de cualquier estrategia metiendo tecnología, yo lo pongo con el factor humano. Es una herramienta. Tanta, tantas cámaras, ¿de qué me sirve tener tanta tecnología si estratégicamente no la voy a poder emplear bien? La necesitamos, y eso se lo digo desde una colonia hasta un municipio, cuando me dicen vamos a comprar cámaras, ¿y cómo las vamos a usar? ¿Para qué van a servir? ¿Para qué nos van a servir? ¿Qué esperamos de la tecnología que vamos a tener? Y sí, se logra información y sí se pueden poder ayudar, pero no tiene el impacto. ¿Sí? No ha tenido el impacto que permita a los municipios, y no se trata del Estado, se trata de los municipios. Hay que apostarle a los municipios. Si nosotros le apostamos a la Policía Municipal, con una capacitación permanente, viendo al factor humano como ese factor, ese eje de cambio, déjate de las patrullas, déjate de las cámaras. Hay que tener buenos elementos comprometidos y adoctrinados. Y eso no ha venido pasando. Y esto no ha venido pasando. Hoy vemos las corporaciones peor que hace dos años, peor que hace cuatro, peor que hace seis. Y va a pasar. Nadie está haciendo nada. Nadie hace nada a nivel municipal. Y lo tenemos ahorita, y vas a decir cómo insisto, en el tema del campo. Tenemos ahorita que... Usted es el que sabe, insisto, todo lo que quiera. Yo estoy para aprender aquí. Aquí teníamos un fideicomiso, se tenía un fideicomiso que se a la mera hora se quitó. No se respaldó. ¿Por qué no se pensó en otra opción y se perdió la oportunidad de tener policías con mejor seguridad social, policías mejores preparados, policías mejores equipados, policías más comprometidos y mejor pagados? Necesitamos una reconciliación institucional con la sociedad. Si no logramos esa reconciliación a nivel municipal, difícilmente vamos a poder trabajar a nivel estatal y mucho menos a nivel federal. El que esté en la primera línea es el policía municipal. Debemos apostarle por ahí para poder trabajar con la sociedad en dos ejes. Una, participación respetuosa y lo que es la cultura de la denuncia. Eso no nos lo van a dar las cámaras. Policías que sean orgullosos de serlo. Que se pongan el uniforme por compromiso a su sociedad. Que en realidad vean que pueden crear un buen patrimonio, que están bien respaldados por parte de su corporación. Eso es lo que necesitamos. Ahora sí platíqueme. No funciona escudo. Usted dice que sí, yo digo que no porque los índices han aumentado. Seguramente no te van a decir, pero no te van a decir la información que se saca. Hay información de carácter reservado. No pueden decirnos todo. Solo que para espiarnos a los periodistas o algo así como ya de tu país. Como está pasando. No. Oiga, pero a ver. Ahora yo veo que este asunto de decir, vamos a traer militares, policías militares, vamos a una brigada. Se tomó la decisión muy rápido. Se lo sacó dinero de donde se pudo. Municipios, estados. Bienvenida la idea. O muy rápido o muy autoritariamente, no sabemos. O todo el mundo está tan desesperado que ve que esto como una posible salida para justificarse políticamente. Pero usted, ¿cómo la ve? Mira, como especialista en materia de seguridad, lo veo como una... Y conocedor del ejército, ¿no? Muy buena opción. Para atacar los problemas a nivel federal. Sin lugar a duda, mis hermanos de armas van a hacer un buen papel. La especificidad de que sean policías militares, ¿qué hace que tenga diferente a las tropas regulares? Mira, las policías militares están creadas para mantener el orden en el interior de los campos militares. Su facultad no se extiende a las calles. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando de otra unidad militar más. Vamos a quedarnos en la estrategia que está haciendo en conjunto con el ejército y vamos a poder ver resultados. Pero no van a tener impacto como lo están vendiendo la idea. No vamos a tener policías en las esquinas, no vamos a tener policías como tenemos ahorita acompañando al Cuentavientes al banco, no vamos a tener policías de calle. ¿De proximidad? De proximidad. No los vamos a tener así a los policías militares. Una, porque no está el marco legal establecido. Y dos, porque terminan siendo militares, coadyuvantes de la autoridad competente y la autoridad competente de la federal. ¿Su trabajo será patrullar el Estado? Coadyuvar con la autoridad competente que viene siendo la policía federal, a nivel federal, con los delitos de alto impacto. Pero ahí no se termina el problema y es lo que yo estoy visualizando. ¿Por qué? Porque tenemos que entonces prepararnos para el efecto cucaracha. Si no te preparas ahí, va a estar muy bueno. Pero a nivel municipal, con los delitos menores, si no reforzamos nuestras policías municipales para atender esos delitos, ese efecto cucaracha nos va a venir matando. Ejemplo, tenemos Celaya. En Celaya pusieron empresas de seguridad con armas, hasta que por ahí le dispararon a un ciudadano, la quitaron. Metieron a la policía, la quitaron. Metieron al ejército, se paró el robo. Pero esas familias que con arraigo vivían del robo del tren, al no ver su bien, pues se fueron al robo a casa habitación, se fueron al robo a comercio, se fueron al robo a transunte. Se incrementa ese tipo de delitos, y rebasa las capacidades de las policías municipales. Entonces, ¿estamos preparados en realidad para traer militares y alborotar todo esto? Vemos un patrón más violento. Estamos viendo ya asaltos en los que se le disparan a las víctimas, incluso a veces sin necesidad. No sé con los estudios de criminalística esto a que obedezca, porque está produciéndose esto. Pero ¿puede incrementarse el asunto de violencia y uso de armas de fuego con la presencia de militares? Sí. Si no tenemos policías que estén haciendo su trabajo. El trabajo de inteligencia. La información es poder. Y que no tenga la información no tiene el poder. Pero no se está haciendo al 100% o se está haciendo. Y si se está haciendo, se está haciendo hacia otra dirección porque no... ¿Estas unidades del ejército funcionan también como unidades de inteligencia? Todas las zonas militares. Y mira, aquí en Guanajuato corresponde la 16 zona militar. Existen unidades del ejército que ya tienen años, que tienen sectores de responsabilidad. Esos sectores de responsabilidad corresponden a la división geopolítica. Siempre hemos tenido militares. Así es. ¿Y en Sarabia? En Sarabia, bueno, está el cuartel general. Pero, por decir algo, Celaya está el quinto regimiento de artillería. Perdón, el quinto regimiento blindado de reconocimiento que le corresponde a ese sector de responsabilidad. Entonces, quisiera, como especialistas, sí, un conocimiento cuál es la verdadera estrategia porque siempre hemos tenido soldados. Y al final de cuentas, sean policías militares o sean de armas o sean de servicios, sigue siendo el ejército. Y el ejército se rige bajo unas leyes. Y estamos limitados legalmente para que el ejército actúe en las calles. ¿No están los civiles eludiendo cierta responsabilidad? Totalmente. ¿Están viendo que el ejército lo ocupe? ¿Gente que va a buscar el voto, promete cosas y luego ya no quiere hacerse cargo de los problemas? Sin lugar a duda, aquí estamos politizando el problema de la inseguridad. Aquí se está politizando y, desgraciadamente, se le está apostando al todo por quién sabe si va a dar resultado. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque, ¿qué vamos a hacer con todos los policías? Cuando le estamos aventando y estamos diciendo que el ejército va a venir a solucionar nuestros problemas. Debemos, debemos de trabajar con la inteligencia, debemos de trabajar de la mano con las instituciones civiles, con la Policía Federal, con los tres ámbitos de niveles de gobierno. Y vuelvo a lo mismo, y volvamos a aterrizar. Mientras no tengamos una policía bien preparada a nivel municipal, pues difícilmente los ciudadanos vamos a sentir ese impacto, ese cambio. Definitivamente. Sí nos va a lacerar. Nos van a seguir lacerando, y esto es histórico, y esto es cultural, inclusive, lo de las muertes que estamos viendo. Pero si sumamos que en mi colonia sigue habiendo robo a casa habitación, sigue habiendo robo a transunte, sigue habiendo aquí en León los motosicarios que les llaman, si estamos viendo que hay total impunidad y que a las dos, tres cuadras estoy viendo una patrulla y no pasa nada, entonces ahí perdemos la credibilidad. Entonces este proyecto tan grande como es traer tres mil elementos del ejército mexicano para poder tener un municipio tranquilo, se va a venir abajo. Se va a venir abajo mientras no tengamos algo integral. Mientras no tengamos, dentro de esa estrategia que se está armando con el ejército, la participación de la policía municipal y estatal. A ver, y me suena a mí un poco, pues si responsable es la palabra, y la voy a decir, que un gobierno lo haga cuando está concluyendo, porque le va a dar un problema a sus sucesores, que probablemente ellos harían las cosas de manera diferente, ¿no? A mí me preguntaban que en cuánto tiempo podíamos trabajar un municipio. Yo le dije que en seis años podríamos trabajar las bases para un cambio. ¿Usted ha dirigido corporaciones municipales? No. No, 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 no. Ni esos especialistas. No, 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 ahorita no. Nosotros presentamos un proyecto, en su momento presentamos un proyecto en Celaya, donde decíamos en tres años podemos sembrar las bases para crear una nueva policía. Debemos de crear una nueva policía. Tenemos gran crecimiento económico, tenemos una expansión demográfica, no podemos seguir teniendo 124 policías para 667 colonias y 67 comunidades. Si queremos seguir trabajando con 124 policías en una ciudad como Celaya, en un municipio como Celaya, estamos mal. Y aunado a eso, le quitamos recursos y no le invertimos en tener buenos policías, adoctrinados, bien capacitados, y si no le apostamos a tenerlos más comprometidos con la sociedad, buscando la reconciliación con la sociedad para tener esa credibilidad y poder tener la participación activa y respetuosa de la sociedad, difícilmente vamos a poder ver un cambio. Y luego además está el tema de que no los equipamos bien. Aquí luego estamos viendo que no se les logran comprar chalecos porque se enredan con los proveedores, se quedan recursos estos destinados a fortalecer a las policías sin bajar, porque por trámites administrativos hay aquí una grave irresponsabilidad. Muchísima irresponsabilidad porque no focalizamos nuestros problemas. O sea, los próximos alcaldes deberían hacer de la seguridad su tema principal, más que otros. Pues debió de haber sido también de estos, totalmente debió de haber sido el problema de la inseguridad, no sé si lo recuerdas, a partir del 2006 empezamos a hablar de delincuencia organizada. El robo de combustible, ¿cómo nos ha pegado? El robo de combustible ha pegado mucho porque ya es delincuencia organizada. Pero... Yo tengo la impresión que es uno de los mayores factores de corrupción de las policías municipales. Vuelvo a lo mismo. Vamos a dejárselo al gobierno federal porque es un delito federal. Eso dicen aquí. Eso dicen. Vámonos a lo que es la policía, los delitos menores con las policías municipales, la prevención del delito. Va a existir y no sé cuánto tenga que se están robando el combustible. Y mira, vamos a ver que el robo de combustible no nada más está en una toma clandestina y esto implica muchos factores para poder crear una toma clandestina. Entonces, ese es un tema que a la sociedad va a decir, bueno, que lo atiende el gobierno federal. Yo quiero que me atiendan, poder llegar a una sucursal bancaria y poder tener la seguridad que no me van a asaltar. Yo quiero salir de mi domicilio y quiero que mis hijos se vayan a la escuela y tener la seguridad que van a regresar. Quiero ir a un centro comercial y no me van a quitar de mi auto. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en la prevención. ¿Por qué? Porque tengo ese compromiso. Todo lo tenemos conectado. Claro que sí. Es como la teoría de las ventanas rotas que decían, ¿no? Si en una parte se descuida y hay impunidad, eso se traduce a otros espacios. Claro que sí. Mira, ¿y por qué? Porque todo es una organización. En realidad lo que es el robo de combustible, pero tienen abajo quienes los cuidan, quienes... hay mucha logística. Criminal, pero al final de cuentas, repetimos, es una empresa y tiene su logística. Y esa logística necesita de recursos. ¿Y esos recursos dónde los van a sacar? De la delincuencia. A juzgar por los resultados son mucho más profesionales que muchas empresas que se manejan legalmente. Totalmente. Siempre lo he puesto como un... El problema de la inseguridad es una empresa. Véanlo así. No lo veas por estadística. Véanlo así. Si tú, como gobernante, no me das esa tranquilidad, al que tienes de director de esa empresa, te está fallando. No se le paga por otra cosa más que crear estrategias que permitan cambios. Y me... recuerdo que me preguntaron unos reporteros en Celaya cuando una regidora dijo que se... ¿Qué opinaba yo que se fuera el secretario de Seguridad Ciudadana? De ahí de Celaya. Yo le dije que la pregunta estaba mal. Le dije, pregúntame, vamos a preguntarnos no que se vaya o que se quede. Si se va, ¿qué deja? Y si se queda, ¿qué está haciendo? Porque si no está haciendo nada, pues mejor que se vaya. Pero si justifica lo que está haciendo, pues adelante. A ver. Buscamos problemas y buscamos puras excusas, pues entonces ya no regresas a nada. ¿Veo una solución en el corto plazo? ¿Es posible si se ponen las pilas todo el mundo? Si tenemos la participación y buscamos esa participación, ¿podemos tener la solución? Sí, podemos tener la solución. ¿Debemos de focalizar el problema? Sí lo podemos focalizar. Hay instituciones, organismos de la sociedad que nos estamos interesados en participar. Por eso buscamos los espacios para poder decir, bueno, vamos a crear esa conciencia social. Vamos a crear ese compromiso de la sociedad, pero también vamos a crear instituciones que nos permitan confiar. Trabájenle como quieran, pero vamos a participar. Sí se requiere. ¿Se requiere de tiempo? Sí. ¿Se requiere de la participación de todos como sociedad y como gobierno también? Pero un enfoque. Pero necesitamos una guía. Necesitamos guiarlos. Guiar bien, pero si no vemos desde el punto de vista político estamos perdidos. Oye, pues creo que me acepte otras invitaciones a platicar de estos temas, como que no vaya cambiando el panorama. Esperemos que no para empeorar, esperemos que para mejorar. Y lo invitamos de nuevo a cuenta que venga, ¿le parece, capitán? Bueno, con todo gusto aquí estamos. Muy bien. Esta fue una charla con el capitán del Ejército Mexicano, Armando Montil Sánchez. Él es experto en temas de seguridad, se dedica a ello profesionalmente, pero también participa en Celaya con organizaciones de la sociedad civil, bueno, pues empujando este tipo de reflexiones. Yo regreso después de una pausa, vamos a temas informativos, vamos a deportes también. Y bueno, creo que por aquí viene hoy el doctor Gabriel Pérez Corona también para Biosaluz. En un momento.